Sí, muchísimas gracias. Toda una controversia ha generado la obra o parador fotográfico que está ubicada en la salida Santo Domingo, como se le conoce, de esta ciudad del Jaya. Y nosotros quisimos salir a las calles para escuchar la opinión de la gente en torno a esto. Escuchemos. No me he dado cuenta de eso, ¿no? No, no me he fijado exactamente. No lo he visto, no lo he visto. Ay, muy, muy hermoso, muy hermoso está eso. Gracias, síndico. Estamos bien. Nos tiene la ciudad como la queríamos ver. Muy bien. Está bien. Eso está muy bien, porque estamos llegando aquí a San Francisco de Macorís, en la salida. Eso está muy bien. ¿Está muy bien? Sí, está muy bien. ¿Está bien eso ahí? No, no, no lo entiendo eso para allá. Quéísimo está. ¿Cuál es? El que dice el letrero de Bienvenido a San Francisco. Sí, está importante, sí. Está importante, por lo menos identifica algo. Algo de los pocos que pueden ser políticos. No lo he visto, el letrero. ¿No lo he visto? No lo he visto. Está bien, está bien. Se ve muy bonito, se ve, líder. Está bonito. ¿Qué te gusta? No me fijes bien porque está bonito. O sea, no me fijes bien. No sé qué letrero es. El que dice ese feo, 056. No lo he visto. No lo he visto. Tengo que verlo para poder decir. No, no, no tengo conocimiento. No lo he visto todavía. Bueno, depende si está bien puesto o no molesta a los autos de alto. Excelente. Ah, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho. El letrero completo. Ah, Dios, claro que sí. Eso está bacanísimo ahí. ¿Qué te gustó? Me gustó, claro, pila. ¿Qué sabe? Bello, bello. Que está muy bello ahí. Sí, eso está bien, está bien. ¿No está bien? Sí, claro. Se ve bien, se ve bien ahí. ¿No lo has visto? No, no lo has visto. ¿Qué significa? ¿Samorás y cómo acorí? Claro. ¿Le parece bonito? Sí, está bonito. Muy lindo. No, todavía no lo he visto. Yo tengo varios días para acá. ¿No me pegaste? Excelente, yo lo veo. ¿No se ve bonito? Se ve muy bien. Muy bien. Excelente. No tengo conocimiento. No. ¿Queda muy bien? Sí. ¿Queda bonito? No me he fijado, mi amor. Está bien eso. Claro, porque así se identifica la ciudad con las personas que van entrando. No tienen ningún problema. ¿Qué te gusta de él? Todo. Bonito. ¿Bonito? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Se ve bien en todos los pueblos, había menos aquí. Está heavy. Está bien eso. ¿Qué te gusta del treno? No, está bien. No lo he visto. Bueno. ¿Está? Señores. O sea, la democracia, la mayoría piensa que está bonito. Claro. La mayoría es el cifreo. La que faltaba eso en el pueblo. De mañana.